Banda, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, sobre todo en esta ocasión especial porque estamos cerrando el 2021. Quiero agradecerles neta y de todo corazón todo el apoyo que me dieron en este año. Muchos de ustedes nos acabamos de conocer, acabamos de vivir experiencias muy chingonas a través de las redes sociales. Les agradezco todo el apoyo que le dieron al trabajo que hicimos, tanto en videos, en sketches, como en shows en vivo. La verdad es que todo esto lo hago con mucha pasión por el entretenimiento, por ustedes, por una comedia diferente, porque ustedes son una audiencia diferente que merece lo mejor. Estoy muy contento de que hayan vivido todo esto conmigo. Pasamos momentos muy increíbles, conocí gente muy chingona. Pude trabajar con compañeros actores con los que no había trabajado y con los que ya había trabajado, siempre pensando en el entretenimiento para ustedes. Además de eso, vivimos cosas que no esperábamos vivir. Mi carrera tomó un giro que yo no pensé que iba a tomar. Sin embargo, tampoco es algo que no esperaba. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que he estado trabajando, he estado echándole todas las ganas del mundo en pro del entretenimiento y del buen material y de cosas que ustedes merecen, que son cosas buenas y de la calidad de las cosas que hacemos. Neta, mil gracias por todo. Gracias por haber vivido este año conmigo. Yo sé que tuvimos experiencias muy cañonas con todo esto de la pandemia, con todo este tema de los cambios que tuvimos que hacer en nuestras vidas. Hubo gente que se fue, yo también tuve gente que se fue, que perdí. Todos ustedes vivieron cada uno experiencias muy diferentes, pero ya estamos aquí y estoy contento de que están aquí conmigo y que todavía estamos compartiendo estos momentos. Neta, espero que en este 2022 la sigamos pasando increíble aquí en estas plataformas, porque yo siempre estoy pensando en estas plataformas, pensando en ustedes, en la audiencia y en que ustedes siempre merecen lo mejor, algo de calidad, algo diferente y algo que siempre nos haga quedarnos con algo bueno. Y es parte de mi trabajo. Espero realmente podernos ver próximamente en un escenario en físico, donde ustedes se entretengan y se diviertan junto conmigo y podamos compartir muchísimas cosas. Les agradezco neta a quienes ya han ido a los shows, a quienes piensan ir a los shows, probablemente en obras de teatro, en donde sea que podamos estar en contacto y para quienes no pueden ahorita todavía tener la posibilidad de que nos veamos en vivo, estas plataformas son nuestro contacto. Entonces, prácticamente ha llegado el momento de agradecer, de agradecer por cada like, por cada comentario, porque neta que leo todos los comentarios, son demasiado importantes para mí, por cada compartida, por cada inbox, por cada mensaje, por cada foto. Estoy muy contento. Neta, espero que en este 2022 la pasemos de lujo, que ustedes de la mano mía sigan divirtiéndose, sigan disfrutando el trabajo y sobre todo que encuentren muchísima buena vibra, muchísima energía en todo esto que se hace. Mil gracias a todos los que me han apoyado. Mil, mil gracias por toda su confianza y por haber estado aquí. Y ánimo, ánimo. Yo sé que las cosas han estado difíciles, la hemos pasado muy difícil, la vida nos ha sorprendido cabrón. Pero creo que es el momento de que no nos queda más que avanzar. Entonces, es el momento de agarrar la buena vibra que tengamos, con la gente que tengamos cerca, la gente que realmente cree en cada uno de nosotros y darle para adelante. Para mí es muy importante que ustedes estén aquí, que hayan estado aquí todo este año, la gente que ya estaba, la gente que se ha sumado y toda la gente que se va a sumar, sean siempre bienvenidos. Que sea bienvenido también el 2022 y para todos ustedes, un gran abrazo y la mejor de mis energías. Cuídense mucho y nos vemos, nos vemos muy muy pronto. Feliz año. ¿Qué dijiste de mi mamá? Y a una pescadería. Huele mi shampoo. No sean idiotas. Mis ojos. Piensa para generar negocio. Muy contento, la vamos a pasar muy bien. Vamos a ver qué traes, güey. Bienvenido. Que no lo toques cabrón. Bienvenida Mari, ¿cómo estás? Y de ahí nos íbamos al golf. Los 10 años de Juanita Bipolar en YouTube. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, qué es esto!